Sindicato Mexicano de Electricistas Radio Muy buenas tardes compañeros, estamos aquí en fábrica de estructuras Xochináhuac y los invitamos a que compartan con nosotros la gran experiencia de poder recuperar un predio que estamos por, ahora sí que el gobierno nos autorice y en cuanto eso se lleve a cabo pues tomar esas instalaciones, la verdad es muy gratificante estar aquí presentes haciendo esa labor porque de alguna manera nos fortalece eso es positivo y en serio con todo el ánimo del mundo, vénganse para acá vivir aquí estas experiencias son indescriptibles camaradas, que viva la resistencia compañera Pati, buenas tardes compañeros, pues igual de la misma manera que mi compañera Leticia los invitamos a que vengan a apoyarnos, más bien a cumplir con nuestro deber de hacer guardias y recuperar esto que se nos fue arrebatado, como ustedes saben, con tanto dolor y ahora pues es nuestra obligación venir a ser guardia para recuperar estas instalaciones los esperamos aquí compañeros, gracias compañera Candi compañeros, buenas tardes, yo solo les quiero recordar que la lucha es de todos, no de unos cuantos y pues aquí los esperamos y aquí seguiremos hasta recuperar nuestro trabajo compañeros, buenas tardes, mi nombre es Aurelio Espinosa Cortés yo vengo del estado de Puebla y les hago una atenta invitación a los detalles que se están cubriendo aquí en Xochinagua la distancia no importa y hasta la victoria siempre buenas tardes compañeros, a todos los compañeros que no han podido venir o que creen que el venir es, que se les va a hacer un reclamo o algo no compañeros, al contrario, necesitamos todavía más esa fuerza de todos estar aquí para informar a la gente, para hacernos notar porque obviamente en las televisoras pues no sale nada de esto los invitamos a que vengan con nosotros aquí a compartir el pan y la sal como dicen y aparte a seguir luchando por lo que es de nosotros para recuperar nuestros predios que todavía nos faltan de verdad, vengan los necesarios compañeros, muy buenas tardes, aquí les habla Florentino Rodríguez Campos pidiéndole el apoyo cordial de todos los compañeros jubilados que se acerquen aquí a Xochinagua, que estamos en unos trámites de documentos para apoyar a todos los compañeros activos y ustedes como jubilados principalmente debían de acudir a este lugar muchas gracias y buenas tardes compañeras y compañeros del sindicato mexicano de electricistas les hacemos la atenta invitación para que vengan al centro de trabajo de estructura Xochinagua donde estamos realizando un plantón desde hace 15 días para recuperar nuestras instalaciones vengan los esperamos, es un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde y recuerda venir a plasmar tu nombre en esta puerta que es nuestro centro de trabajo y prontamente recuperado para nuestra cooperativa LF del centro adelante compañeros, la lucha es de todos y vamos por todo aquí estamos en plena lucha compañera, compañero, te hacemos la más cordial invitación fraternal para que vengas a reforzar esta lucha que nos conviene a todos aquí estamos, vamos a estar toda la siguiente semana hasta que sea necesario te hacemos la cordial invitación a toda la sección de recursos materiales y a toda la resistencia en general aquí estamos hasta la victoria compañero compañeros de la resistencia se les invita o se les convoca que vengan a la movilización de los plantones en todos los centros de trabajo para alcanzar nuestros objetivos, el trabajo y que nos entreguen los centros de trabajo como son fábricas y talleres para empezar a trabajar ya inmediatamente que nos entreguen todos los centros de trabajo para que todos los compañeros nos demos ánimo y estemos presentes para que este conflicto se solucione muy pronto ustedes saben camaradas que la unión hace la fuerza camaradas entonces necesitamos de su presencia todos los camaradas que están en resistencia para así formar un grupo y sean los avances más rápidos a beneficio de todos los que estamos en resistencia tanto como sindicato como camaradas hasta compañeros jubilados que asistan, no diario pero que se den sus vueltas para apoyar esta resistencia en los predios que ya muy pronto estamos a recuperarlos gracias camaradas que tal compañeros, buenas tardes los seguimos invitando a que vengas a firmar parte de esta historia y ser parte de este gran movimiento que estamos realizando somos el orgullo de la nueva generación parte de ellos están aquí presentes apoyándonos a cada momento y a cada instante de nuestra lucha nuestra lucha ha sido gracias a ellos y a la familia que siempre nos ha apoyado y ha aportado ese grano de arena de confianza a cada uno de nosotros compañero, te invito a que vengas a firmar donde está tu historia escrita y la vas a seguir escribiendo saludos para nuestros compañeros es de que se sumen y aquí no es de dividir es de el llamado a la unidad y que nos vayamos sumando día con día la verdad aquí como dice la grabación no nos estresemos en nuestras casas vengamos a la lucha a la lucha diaria dejemos las cosas del pasado la lucha es de hoy y el de ahora no esperemos a que nos caigan las cosas del cielo compañeros esto ya es una realidad es un hecho los esperamos el próximo lunes a las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde participen camaradas ¿qué tal compañeros? buenas tardes nos encontramos aquí desde el sector que anteriormente era estructura de Xochinawa y le queremos hacerle la invitación a todos nuestros compañeros que nos escuchan y nos ven por radio y televisión para poderles decir que estamos haciendo una serie de actividades importantes que contribuyen para el buen desarrollo de las mismas actividades que nos van a ayudar a poder recuperar los predios de lo que serían las fábricas y los talleres que obviamente tendrían que formar parte de lo que sería nuestra cooperativa LF del centro entonces como pueden observar este tipo de actividades que tenemos aquí a mi lado izquierdo hemos puesto ya logotipos la leyenda e inclusive nuestros mismos compañeros todos tomamos la iniciativa de poner plasmar nuestros nombres y a eso los invitamos a que vengan y que hagan historia con nosotros el poner su nombre aquí es como un aliciente para todos y de la misma forma reflejamos nuestra intención de seguir nuestra lucha como lo hemos venido hasta haciendo hasta ahora que ha sido pacífica y simplemente todo lo que nosotros reflejamos hacia afuera no es más que nuestra intención nuestra sed de justicia de querer recuperar lo que en algún momento nos arrebataron vamos a hacer historia compañeros acérquense no tengan miedo vengamos todos reforcemos los plantones el de aquí de Xochináhuac el de los demás centros de trabajo que también nuestros compañeros están haciendo lo propio para poder resguardar esos predios y mandar el mensaje claro al gobierno de que queremos que se respeten los acuerdos y se nos entreguen los predios ya pactados para nuestra cooperativa LF del Centro entonces compañeros asiste no te quedes en tu casa ven compañero vamos a luchar